Sí, para que... El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales dio a conocer este lunes las condiciones del tiempo para la Semana Mayor. Decirles en principio que el país va a estar influenciado por altas presiones, por tanto las condiciones de tiempo van a ser estables, mucho sol, bastante sol. Las temperaturas máximas estarán alcanzando en el occidente del país los 38 y 38 y décimas de grados, bastante calor. El resto del territorio nacional va a permanecer con temperaturas máximas que andarán oscilando de entre unos 33 grados a 36. Debido a que las condiciones climáticas apuntan la temporada más fuerte, se recomienda a las familias aplicar hábitos que les ayuden a soportar el calor. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.